Muy buenas a todos, bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a adentrarnos en la órbita de Altanis, en la base Hemlik, que está en el espacio, ahí lo veis en la fotito, tenemos que ir allí a explorar esa base, y allí también vamos a encontrarnos con un gitón de oro, también habrá unos cuantos puntitos de habilidad, no sé si eran unos cuantos o había uno, pero bueno, yo sé que os voy a sacar uno, sí o sí. Y bueno, vamos para allá. ¡Ah, sí! ¿Quiénes eran? ¡Mmm! ¡Esos dos! ¡Ah, claro! Solo hay un problema. Estoy demasiado hecho polvo para pelear. Cierto. Por eso te dejaré mi caza estelar. Porque sigues pudiendo volar, ¿no? Arreglado, entonces. Montarás en el caza estelar cuando llegues a la luna. Si la fastidias, anularé tu contrato de patrocinio. ¡Ah! ¡Pero eso sería mi ruina! ¡No puedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí puedo! Uy, 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 chicos. Ya tenemos a Quark otra vez pegado en el culo. Pero bueno, ya hemos llegado a la base Gems. No he visto la nave de Drek. Debe de haber escapado. ¡Ah! ¿Quién sabe dónde estará Quark ahora? Para alcanzar a esos dos necesitamos una nave más rápida. Quizá la nave que necesitamos esté en la estación. Estamos aquí, así que echemos un vistazo. Nunca mejor dicho, Ratchet. Vamos a echar un vistazo a la base. Pero antes de echar un vistazo, a los guitoncitos. Que nos acercamos. Casi, casi hasta el final. Y bueno, como he dicho antes, os voy a mostrar unos puntitos de habilidad y un guitón de oro como se consigue. Vamos a empezar con el punto de habilidad y el guitón a la vez. Porque no lo podemos hacer por separado. Lo primero que necesitamos para ambos es el piscicañón. El primer punto de habilidad es destruir las naves de toda esta base lunar. ¿Qué naves me refiero? Esas que están ahí posadas, si las veis. Esas de allí y luego esas tras de allí. Así que vamos a destruirlas. ¿Habéis oído algo ahí detrás? Sí. Son estas naves de aquí. Vamos a petarlas. Y así nos las quitamos del medio cuando tengamos que ir hacia allí. Ahí están los guitones volando. Cross. Venga, vamos a darle a esto también. Menos mal que tenemos munición. Y guitones. Recuerden que no os dejéis ninguna. Ahora no va a saltar el punto de habilidad cuando nos quitamos estas del medio porque nos faltarán otras que estarán en el interior de la base lunar. Espero recordad explorarlo todo lo que podáis. Si no os salta seguro que os habéis dejado alguna. Suele pasar, no os preocupéis. Ahí está. Dos menos. Hemos visto otro avión ahí detrás. Vamos a matarlo y así lo quitamos del medio. Y ya no nos tiene por qué molestar. Vengo uno. Hay dos aquí. Vale, no he dado a ninguno de los dos. Venga, otra prueba. Esos tirones que habéis visto solo os produce la consola. No es el ordenador ni la grabación. Es por el montón de cosas que hay en el mapa. Se ralentizan. Ya está. Ya no voy a petar más. Ahora os voy a decir cómo se consigue uno de los gitones que hay aquí. El gitón que necesitamos conseguir está ahí dentro. Por allí. Tiene que estar ahí dentro. No sé exactamente en qué lugar. ¿Y cómo conseguirlo? Hay que desbloquear una puerta. ¿Cómo desbloquearla? Si veis ahí arriba. Donde estoy lanzando la llave. Hay una apertura. Y tenéis que lanzar un visicañón de estos allí. Y colarlo por dentro para petar lo que es el generador de escudos. Así. Ahí lo tenéis a la derecha. ¿Lo veis? Así lo petáis. Y ya podremos ir a recogerlo. Así que bueno. Podemos continuar. Metamos esa plataforma. Metamos lo que ella se nos deja. Para poder pasar por allí. Y antes de continuar. Vamos a recoger. Unos gitoncitos. Bueno, gitoncitos. Munición, perdón. Y munición de visicañón. Las dos. Y ahora podemos seguir. A ver qué tenemos aquí, chicos. Unas cajitas. Ahí están. Vamos a continuar. No hace falta el visicañón. Para dar ribaldas. También vale el devastador. En la explicación de las torres esgras. He dicho de luz de energía. Que mantiene unos escudos en pie. En la base. Que necesitábamos petar una de ellas. Para desbloquear un giton. Y el resto para desbloquearnos. El camino. Esto no hace falta ni de gastar munición para pelear con ellos. Son simples. Pero este sí. Que me cae mal. Ahí está. Después así ya destruimos esa torre. Venga. Eso. Ese y ese. Hay gitones con un tubo, chicos. Que onda es cuando más nos hace falta. Ahí tenemos un tío la torre. Esto lo habéis visto. Forma de esquivarlo. No nos metemos aquí a la derecha suya. Cogemos las cajitas y las vamos a poner. Que pasa. No nos dan, eh. Venga. Fuera hecho. Vale. Y ahora vamos a tener que usar el ganzutrón. Para abrir esta puerta. Venga. A ver, a ver. Simple. 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 Vale. Ese va ahí, chicos. Y este. Debería. Ir a. No. Así, no. Vale. Ese debería ir así. Así. No, porque lo tapo. El huevo tiene que ir ese ahí. Ese tiene que ir. Entonces, este. Así. Perfecto. Creo que si disparamos por ahí al lado, a lo mejor, le petamos. Pero no pasa nada. Es que vamos por aquí en este lado. A lo he hecho. Tira. Vale. No necesitamos aún, Nanotech. Otra puerta más con el ganzutrón. Otra puerta más simple. Que esta. Debe ir ahí. Es ahí. Y es ahí. Ahí lo tenemos. Es para que me das. Va. Perfecto. Venga. Fuera, bicho. Eh. Que no mueres. Que le dejo la llave que dices. Venga, pire. Al, fuera, bichos. Vale, vamos a abrir esta puerta de aquí, chicos. Que es desde aquí. Vamos a usar el devastador. El devastador. El visicañón, lo recuerdo. Pero para gustos están los colores. Si queréis el visicañón, lo podéis coger. Para esas naves, necesitáis dos tiros. Y nos estamos acercando también para recoger nuestro quitón de oro que estamos ya a puntito de conseguirlo. No, solo hay uno en esta base lunar. Y no es difícil. Ya lo habéis visto. Venga. Ahí está. Esas cajitas. Esas de ahí. Y esas dos. Perfecto. Venga. ¿Qué tenemos aquí? Ah, pajaritos. Unas cajas. Y... Ahí está. Os digo. Cuando entremos en esta zona, el quitón nuestro que estamos buscando está en la puerta esta de aquí de la izquierda. No de la derecha, ¿vale? Vamos a entrar. Antes de que suba el agua. Y es sencillo llegar allí. Un saldito. Así. Con una propulsión. Y aquí tenemos nuestro quitón de oro. Recuerdo que va a haber una video guía final de este juego en el que se muestra cómo conseguir todos los puntos de habilidad y todos los quitones de oro de este juego. A ver, vamos por aquí. Allí al final tenemos tres mierdas. Y ahí estamos. Venga. Esa. Munición. Esa. Aquí. Quiero un atrapadito. Una cacholla. Mucha falta hace. Pero bueno. Venga. Vamos a ver por aquí. Con las botas magnéticas. Y ya está. Fuera, hecha. Vale Vamos a esperar que baje este líquido Así, ahí Y nos tiramos aquí a ver si llegamos A este Justo a tiempo Bueno, vamos a recoger A ver Pues nada Munición a tope Y otro ascensor más Epa, ese paja No me metas Y ahí Y tenemos aquí una vista maravillosa hacia el sol Debería hacer un calor de muerte aquí Hoy tengo auténticas gangas Sí, menudas gangas Oh, eso es una maravilla Las gangas que lo que me cobras es Vamos Bueno, vamos a abrir esta puerta Que se abre desde aquí arriba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está O sea, nada de fuera Que son dos tiros Dos tiros Y nos vamos a subir aquí arriba Que hay cosillas Ahora sí que nos venía muy bien Ahora sí que nos venía muy bien Ah, vale Ah, vale Venga Venga Ah, sí me voy a ir Y ese parque volaba A la fuerza Vale Vale, aquí tenemos otra puerta más Para desbloquear Vamos a abrirla A ver que hay dentro Es ahí Y es ahí Vale Ya ver, ok Para matar A estos campeones De aquí de la torreta Así me gusta Y ese guitoncito Que nos falte Vamos a ir rapidito Que se nos está largando todo Con estos dedos tutoriales Que os estoy haciendo Tiremos pendiente El punto de habilidad Todavía A ver Estaros quietos Gracias Pensé que Nelly iba a dar ese cohete Macho Venga Esto por aquí Un guitoncito Se fuera Y aquí hay una especie de tuberías Vale A ver Mirad Esto sirve Para quitarnos A esas torretas Del medio Que solo es un tiro Por tubo Podéis usar Tanto el visicañón Como el devastador Resto de armas A lo mejor Creo que sirve Por lo menos Las que sean distancia Creo que sí funciona Eso Ahí está Ya tenemos otra vez 10.000 guitones Hemos perdido un montón De guitones antes Creo que fue por comprar El visicañón No estoy seguro No me acuerdo Pero bueno ¡Ah! Mierda Este no lo habíamos dado No pasa nada Si no le damos Chicos Le saltamos Así Quieto ahí No dispares Como voy Vale Hemos llegado A la plataforma A la que nos va a dar La vuelta Con las vueltas Magnéticas Y aquí están Las naves Que nos faltaban Para el punto de habilidad ¿Qué naves son? Creo que son Esas de ahí No sé si había más Aquí dentro Solo faltaba una A ver Ahí tenéis Un poquito de habilidad Chicos Venga Patos de feria Dios Cuanta gente Hay aquí Dios Si estos se los cargan Me hacen un favorito Ahí Ahora venimos Vamos a cargarnos Primero vamos a quitar Esto que es lo que nos crea Vamos a ir por ese No te Ahí estamos Deja de sacar ya Más pajarito Leñe Ahí está Ahí se nos ha abierto La puerta Que nos va a llevar Ese ascensor A otro sitio Y bueno chicos Ya hemos conseguido Ese Guitón de oro Y ese Puntozo De habilidad Con trofeo Incluido Y bueno Vamos a ver Por aquí Que tenemos Mirad Mirad Donde está Quark Hola Capitán Ratchet Ven a por mi Héroe Tal vez podamos Conseguir una nave Ahí Buena idea Vamos Bien chicos Parece que tenemos Que Enfrentarnos A Quark Eh Aquí tienes Un pequeño Reparito Vamos a ver Que no nos Ten Que no nos Ten Pero bueno Ya has tenido Que hacer algo así Perfecto Chicos A esto no hay No más que tú Podemos ir para frente Y no nos Vale Ahí lo No hay esperamiento Vamos a divertirnos Por nuestra izquierda Según el radar Vienen unas Naves Naves Enemigas Blark Ahí están Ahí tenemos Vida Chicos Vale Que no nos Peguen Más Vida También Ojo Con los Asteroides Nos Vayamos A chocarnos Ahí está Esta vida Va a hacer Mucha falta Para el otro Sería la leche Que nos dieron Una recarga buena De cohetas En lugar De soltarnos Tanta vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay De soltarnos De soltarnos El trajero de bien superadoras. Ah, mierda fue yo. No podemos girar a... Venga, Quark, ya vamos a acabar contigo. El truco, chicos, es mantener esa distancia. Esquivar las minas, si es posible. Intentar dispararlas. ¿Eh? ¿Dónde te vas, Quark? Epa, esa mina. Ya le tenemos ahí casi. Venga, venga, chicos, que ya lo tenemos. Bueno, Ratchet, has pasado la prueba. ¡Sí, Quark es historia! A pesar de mis críticas anteriores, he de admitir que has mejorado como piloto. Sabía que lo admitirías. Pero eso no basta para encontrar a Drek. Vamos, Clan, ¿podrías por una vez relajarte un poco y disfrutar? ¡Eh! ¿Quieres pillar a Drek? Lo haremos con esta máquina. Les habla Darla Grash en directo desde Grossavilla. Este planeta antaño pacífico está siendo hoy arrasado debido a un ataque no provocado. Parece claro que el presidente ejecutivo supremo Drek no cambiará de opinión respecto a destruir completamente la galaxia para sus propios fines. Todas las esperanzas se desvanecen. Darla Grash, noticias del Canal 2. Sí, lo sé. Es peor de lo que yo también esperaba. Mira, tenías razón. Esto es más importante que los dos. Fui egoísta al concentrarme en Quark. ¿No es tan tarde para detener a Drek? ¡Pues claro! ¡Tenemos esta nueva nave! ¡Vayamos a por él! ¡Así se habla! Bueno chicos, ya hemos acabado con Quark. Nos ha saltado un trofeo. Quark ataque. Y bueno, antes de terminar por fin la órbita de Oltanis, vamos a venirnos a que hay una sorpresilla. Algunos lo sabrán, otros no. Y bueno, bueno, ¿qué será la sorpresilla? Hay que saltar de la pared a pared. Y aquí tenemos un ascensor que nos llevará a donde? ¡Tachán, tachán! ¿Qué habrá aquí arriba? ¡Tachán! ¡Armas doradas! Aquí las tenéis. Por supuesto, para eso sirven los gitones de oro y los gitones normales. Depende de qué arma dorada y el daño que hagan, valdrá tanto gitón normal. Porque por lo menos para en cada una, cuatro gitones de oro. Mira, esta por ejemplo la podemos comprar. Guante de la perdición. Que vale 10.000. El cañón de succión de oro, otros 10.000. Y bueno chicos, yo no sé, me voy a esperar. Ya vendremos para conseguir por lo menos este arma, desintegrador de oro. Y bueno, espero que os haya gustado esta parte. Vamos a tirarnos, nos vamos a esperar al ascensor. No pasa nada. Ahí está. Y bueno chicos, espero que os haya gustado. Así que nada, aquí me voy despidiendo. Un saludo a todos. Hasta la próxima, que nos vemos en la siguiente parte. Que es... El planeta Oltanis. Las ruinas de Grosavilla. Así que bueno, un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima.